¡Muy buenas tardes! Bienvenidos un día más al canal, mis queridos criptotiburones. Bueno, día de reposo, día de descanso, aquí viene bien. Viene muy, muy, muy bien. Bueno, decía Alejandro González, que algunos conoceréis, Iñárritu, para más conocimiento de la causa. O sea, la inteligencia puede definirse como la posibilidad de poseer dos ideas opuestas simultáneamente, pero tener la capacidad de operar. Todos tenemos dos piernas, que están constantemente en contradicción. Una para adelante, otra para atrás, la izquierda para adelante, la derecha para atrás, y pim, pam, pim, pam. Tenemos dos brazos, que estamos andando, y continuamente está haciendo cada uno lo contrario. Tenemos dos hemisferios en el cerebro, izquierda y derecha, y cada uno con sus funciones. Están en contradicción. Pasa igual cuando tomas decisiones en el trading. Puedo decidir operar a la alza o decidir operar a la baja. Por eso siempre tengo que analizar las dos opciones y qué probabilidades hay de una y de otra. Hay gente que está pensando en los 50.000. Pasa igual con Ripple. Hay gente que está pensando en 3 dólares. Yo digo, a ver, creo que lo primero es mantener y consolidar la posición que tenemos ahora. Ver si llegamos a los 90 y al 1.02, que tenemos ahí unos objetivos claros. Vamos paso a paso. Pero decir, ¿nos vamos a 3 dólares? No, yo no lo sé, pero me parece muy atrevido. A no ser que tengas una bola de cristal y entonces digas, bien, me lo dice la bola y como lo dice la bola, pues vale. Yo me fío más de lo que me dice la gráfica, de lo que me dicen los números. Y mucha gente me dice, que no, a pesar de que el técnico vale, te lo compro, muchas veces no hablas demasiado del fundamental. Procuro de vez en cuando ver noticias, ver cosas que son interesantes. Hoy, mira, me he escrito tiburones. Pero las noticias engañan. Estamos viendo continuamente un montón de noticias, ¿no? Y mucha gente que quiere ver fundamentales, pero cuando les hablas de que BlackRock está comprando, está haciendo cosas, está... O otros, me da igual, me da igual si hablas BlackRock, ARK, Banek, cualquiera. Ya, pero seguro que nos engañan. Entonces, si nos engañan, ¿para qué coño quieren los fundamentales? ¿No? Hay que tenerlos en cuenta, hay que tener claro, ¿vale? ¿Vale? Quien piense que una crisis económica, o, bueno, pues un retroceso importante que puede haber, no va a afectar a Bitcoin, se esté equivocando. Por otra parte, si es el catalizador, porque muchas veces se utilizan ciertos catalizadores para que la economía no se vaya al carajo, como está pasando ahora mismo con la inteligencia artificial, la tenemos hasta en la sopa, puede pasar con Bitcoin, es decir, ahora es la IA y dentro de unos meses puede ser Bitcoin y puede ser lo que sustente un poquito el camino, bueno, pues que siga de una forma sorprendentemente alcista con la que está cayendo, ¿no? Pero, de ahí a que eso sea una realidad y darlo como una verdad absoluta, ¡ostras! El trading, las inversiones, no son una ciencia exacta. Todo puede salir mal y cuando pensamos que no puede salir peor, todavía puede salir peor, ¿vale? También puede salir bien y mucho mejor de lo que nos imaginamos. Estoy seguro de que muchos no os imagináis, porque todavía no habéis vivido ningún bullrun, ningún mercado alcista, no os imagináis la sensación de ver cómo eso sube y el... Es como una droga, ¿vale? Es un enganche. O sea, esto es así y tiene cierto... incluso como los jugadores, ¿no? Pero hay que intentar controlarlo, hay que saber cuándo parar, lo dije el otro día con Ripple, cuidado chicos, hay que saber cuándo parar y decir stop, para un poquito y vamos a ver de qué forma lo retomamos, sobre todo la gente que está muy apalancada. Ahora hay mucho apalancamiento, ha subido bastante el apalancamiento en Bitcoin, así que que hiciese este retroceso para recoger a esos apalancados, pues es ciertamente normal. Por otra parte, vamos a ver hoy lo que he prometido es deuda, ¿no? El rublo, Solana, vamos a volver a ver Ripple y Bitcoin, ya que os lo habéis pedido. Y si tenéis alguna petición, hacedla. Si tengo alguna petición pendiente, ya lo siento, porque es que, claro, es que empiezan a pasar los comentarios y me vuelvo loco. He tenido unos días un poquito de locura y estoy ahí actualizando cosas. Así que, pues, haced las peticiones y encantado lo veremos. Y si hay que hacer algún mañanero extra, se hace, no pasa nada, ¿vale? De fin de semana, aunque ya sabéis que el fin de semana hay que intentar descansar. Olvidaros del mercado, olvidaros de todo. Aunque los que jugamos a SEGA, pues nos gusta verlo. ¿Qué le vamos a hacer? La cabra tira al monte. Así que, venga, comenzamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete y dale a la campanita! ¡Suscríbete y dale a la campanita! ¡Es gratis! Y a lo mejor hasta nos hacemos amigos. ¡Vete tú a saber! Bueno, en fin. Bitcoin en el diario sigue todavía dentro de esta banderita que tenemos marcada. Es una banderita más enfocada a las cuatro horas. Y bueno, pues ahí tenemos nuestra parte de arriba, nuestra parte de abajo. Volvimos a tocar. Nos hemos ido al carajo. Hemos parte inferior. ¿Cuál es el objetivo ahora? Que nuestra línea de media es aquí roja, rojita, que está caída. Ya tenemos el precio a la derecha. Bueno, pues empieza a girarse. Y nos vayamos de momento hasta el 50% a intentar volver a pelear por la zona de 31.000 dólares. ¿Llegaremos? ¿No llegaremos? ¿Iremos a la media de 200 en cuatro horas en zona de... Por encima de la Rose Line? ¡Oh! ¡Oh! La que a mí me gusta más. Que es la media de 50 en diario. Está muy cerca ya de la Rose Line. 28.750 es Rose Line. Y esta está en 28.585. ¿Qué quiere decir esto? Que posible domingo o lunes ya la tendremos más o menos por ahí. Así que... Bueno, a lo mejor tenemos que bajar a tocarla. No estaría mal. Estaría bastante bien. A mi modo de ver. Luego ya cada uno. Objetivos para Bitcoin. Ya los teníamos marcados desde hace bastante tiempo. Mogollón de tiempo. De hecho, este y el TP1 lo hemos movido ya varias veces hacia la derecha. No de lugar. Pero los 33.500 a los 34.935.000. Creo que es el objetivo para mí de este movimiento. Después deberíamos saber por qué esa zona de 35 puede ser el objetivo del movimiento. Porque en el futuro del CME sabemos que tenemos un gap. ¿Vale? En los... Bueno, este es antiguo ya. Vamos a quitar y apagar el árbol de Navidad. Que lo tenemos aquí con todas las medidas encendidas. Pero aquí tenemos un gap en 35.000. Que no hemos cerrado. ¿Vale? Este que hay aquí. ¡Pam! Este sí está cerrado. Pero este otro no. Y hay gente que dice... Tenemos un gap en los 9.000 y pico. Y yo digo... No. No tenemos un gap en los 9.000 y pico. Parece que tenemos un gap en los 9.000 y pico. Pero realmente... Si nos vamos a intentar localizar ese gap en los 9.000 y pico. Que es este que hay aquí. ¿Vale? Es este. Este gap... De un 2.65 en aquel entonces. Que es de... No llega a 300 dólares. 250 dólares. ¿Realmente penséis que hay que cerrarlo? Yo creo que no. Que no es un gap que valga la pena. Y fijaros como aquí se vino y se cerró prácticamente la mitad del gap. ¿Vale? En esta fecha. Esto fue el jueves... El miércoles 9 de septiembre del 20. Se cerró prácticamente medio gap. ¿Va a bajar realmente a esa zona? ¿Para hacer por el motivo de cerrar un gap? ¿Por 150 dólares? En fin. Esto es lo que a mucha gente le gusta. Jugar con el miedo. Es muy fácil jugar con el miedo. Es facilísimo. O sea, yo... Lo no me toca. Es que hay un titular un poco con Ganguele. Algún día chungo. Sube la visualización en mogollón. Pero no creo que sea lo mejor. Ni lo más bonito. En fin. Lo que tenemos que ser es realistas. Y de momento el camino que estamos llevando es muy bueno. Es un camino bastante bueno. Pero pensar que no vamos a tener un retroceso también es un poco estúpido. Igual que cuando llegamos aquí tuvimos un importante. Llegamos aquí tuvimos otro importante. Pues cuando lleguemos seguramente a ese objetivo tendremos otro depenso importante. Sí que es cierto que ya estamos empezando a curvar máximos. Todavía no podemos dar como máximo esta zona. Hasta que no perdiéramos un mínimo. Pero ya sabéis qué pasa cuando empezamos a encolvarnos. Que al final... Caemos. Pero bueno, yo creo que vamos a seguir subiendo. Eso es lo que yo creo. Me pude equivocar. Porque me equivoco mogollón. Y de momento pues en eso estamos. ¿Vale? Estamos hablando de esos gaps también en realidad demasiado. Pero bueno. También hay que conocer dónde estamos. A ver qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Dicho esto. Vamos a ver... Yo creo que tengo por aquí el rublo. Tenía pendiente. El rublo estará en la R, ¿no? Digo yo. Aquí. Rublo, euro, euro, rublo. Bueno. Es rublo, euro. Si lo invertimos en la escala. Euro, rublo. Es al revés, ¿no? Como está entonces. El rublo está cayendo. Y vemos, por ejemplo, cómo se le está haciendo pupita. ¿Vale? Al rublo. Y por ende a toda la economía rusa. Cuando tu moneda tiene que devaluarse. Y devaluarse a estos niveles. Es porque te están haciendo daño. ¿Vale? Te están haciendo pupita. Entonces. Si no, no puedes mantener el nivel que llevas. Y es lo que no acaban de saber comunicar. O no quieren decir muchas veces también por sensacionalismo a algunos medios económicos. Tener en cuenta que, bueno, esto es... Ya sabemos, comenzó la invasión. Esto se fue todo al carajo. Esto es diciembre. Bueno, cayó. ¡Bum! ¡Adiós! Vamos a prácticamente aislar. Y todas las empresas se fueron de Rusia. Y no sé qué. Y de repente empezó el rublo. Por los motivos. Crisis energética profunda. Pero. Después las sanciones siguieron. Pam, 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 pam. Y Rusia para vender. O devaluar. O le compran a otro. Y de momento. Ya tenemos. Al rublo. Por debajo. De cuando empezó todo el rollo. Pero no solo eso. Nos tenemos que ir. A. Pre-Covid. Es decir. Aquí tenemos. Febrero, marzo del 20. Toda la caída. Como Rusia no se recuperó. ¿Vale? Por varios motivos. Entre ellos. Si nosotros tenemos una vacuna de mierda. La de ellos ni te cuento. Entonces. Bueno. Pues le hizo bastante pupa. Y ya. En medio de toda la pupa. Va y dice. Venga. Vamos a invadir esto. Porque. Por la razón que sea. ¿Vale? Yo no voy a entrar en esas cosas. Entonces. Desde el pre-Covid. ¿Cuánto hemos caído? ¿Cuánto ha caído esta economía? El poder adquisitivo de un ruso. 32%. Primolari. Pues. 32%. Tela marinera. Se dice pronto. Devaluación de la moneda. Ojo. Otra cosa ya es. El índice de precios al consumo. Que lo suma. Que suma. Que suma. Y que sigue. Y esto es respecto al euro. ¿Vale? Entonces. ¿Hay cosas. Y sanciones que funcionan? Sí. Hay otras que no valen para tomar por culo. Más que para. Pues también. Pero económicamente. Es lo que tenemos que ver. Ahora. ¿En qué posición está el rubro? Pues está cayendo como una bestia. Fijaros cómo está el RSI. Un toque. Un punto. Otro toque. Otro punto más abajo. Otro toque en el que estamos. Otro punto más abajo. Ahora bien. También hay que fijarse. Que cada punto. Cada toque. Que hemos hecho en la parte inferior del RSI. Uno y dos botes. Uno y dos botes. Llevamos uno. Vamos a ver el segundo. ¿Vale? Después tiene una pequeña subida. Más pequeña o más grande. Que en porcentaje es muy similar. Es decir. Esta recuperación que hubo aquí. Es de un 9,5%. Esta otra que hubo aquí. Es de un. A ver. Ahí. Un 10,20. ¿Vale? Un poquito más. Más o menos muy similar. Entonces. Si entre el 9 y el 10% vamos a poder tener de recuperación en un rebote. Pues a lo mejor. Hay que pensarse. Cuando tengamos en RSI. De diario. Otro pequeño bote aquí. ¿Vale? Pues decidir empezar a comprar o comprar algo. Y. Pues ese 9 y 10%. Que en el mercado Forex puede ser una auténtica barbaridad. Y seguramente vaya a hacerse. Porque técnicamente el Forex se comporta muy bien. Pues oye. Ahí está. Así que. Bien visto el rubro euro. Compañero. Que es el que me lo ha pedido. Que ya sabe quién es. Por otra parte. Vamos a ver. Solana. Bueno. Podemos pasar por Ethereum. Que bueno. Está haciendo lo mismo que Bitcoin. Es que esto es repetirnos. Y tampoco tiene sentido. El total market. Que hoy está paradito. Después de la caída del Rodia. Y Bitcoin. Pues igual. También su dominancia está paradito. Entonces bueno. Nos va a afectar un poquito en las altcoins. Pero tampoco demasiado. O sea. Están igual de paradas. Pero en algunas están muy vivas. Cuidado. Vamos a las altcoins. Bueno. Tenemos Ripple. Ya que estamos en Ripple. Pues el primero que ver. Seguimos de momento. Zona de soporte. Perfecto. Técnicamente muy bien. No hay mucho que añadir. Es decir. Esa zona. Es la que hay que salvaguardar. Por debajo es la zona de los 0.69. A partir de ahí. Yo creo que debería rebotar. Fijaros que la mecha se nos ha ido aquí. Hasta los 0.67. Vale. Me da igual 0.69. 0.67. A ver. No es lo mismo. Pero. Tenerlo en cuenta. Vale. Cualquier pedida de esa zona. Pues nos llevaría. Zonas bastante más abajo. Vale. Creo que tenemos medido 0.64. Que vimos el otro día. Y. Pues en esta zona que hay aquí. Teníamos un pivote en 0.64 aquí. Y. Pues la parte inferior. Que ya nos vendría con esto. Esta zona de máximos. Sería 0.56. Sería una pérdida importante. Yo de momento. Simplemente estoy volviendo a. A observarlo. Creo que iremos a por los 0.90. Vale. La semana que viene. Vamos a darle su tiempo. Porque claro. Ha tocado viernes. Sábado. Tampoco hay que. Vamos a ver mañana. Como abre. Para mí. Es importante el comportamiento de hoy. Súper importante. Para que. Para ver que realmente se ha acumulado. Es decir. Si no se hubiera acumulado. Hoy las ballenas. Podrían haber aprovechado. Con menos volumen. A soltar. Y oye. Mandarlo al carajo. Pero no han soltado. Y eso es una muy buena señal. Se ha acumulado mogollón. Y eso es muy bueno. Por otra parte. Seguimos. ¿Qué más teníamos por aquí? Ah vale. Solana. Vamos a ir a Solana. Hay mucha gente aquí. Ya hemos dicho muchas veces. Que es. Será mejor. Será peor. Pero. La realidad es que tiene un apoyo. Muy importante. Fijaros que toda esta zona de resistencia. Como la hemos pasado. Hemos llegado a una resistencia importante. Y hemos retrocedido. Creo que debemos. En esta zona. Consolidar bien el movimiento. La zona de 25.95. 26. Para redondear. Debe ser zona de soporte. Actualmente. A partir de esa consolidación. Podríamos ir al siguiente pivote. Que lo tenemos ya marcado. En 37.87. Desde este 26. Más o menos. Estamos hablando de un. A ver. 44%. Que no está nada mal. Siempre y cuando el mercado. Siga adelante. Insisto. Creo que debería de consolidar bien. En esta zona. Antes de todo esto. En movimiento. Yo lo que había dibujado. Era llegar a la resistencia. Volver a caer al soporte. Y lo voy a romper. Pero. Ahora el dibujo cambia bastante. Por lo que se ha producido. Puede volver a caer al soporte. Que vamos a cambiarlo. Porque está puesto como zona de resistencia. Es zona de soporte. Por supuesto. Vale. Podría. Pero. Vamos a ver. Que nos dice. La semana que viene. Vale. La otra. Que tenemos reunión. Del FOM. Nos la puede. Nos pueden. FOM. Ya. Vale. Ya veremos a ver. Bien. De momento. Consolidar por encima de la zona de 26. Y a partir de ahí. Dios dirá. Objetivo. Si hemos marcado este máximo. Vamos a ver. Vamos a ver desde el arranque. Vale. Me interesa más ver desde el arranque. Que desde este punto mínimo. Porque este punto mínimo. Es muy anterior al arranque. Entonces. Tenemos al arranque. Vemos como la zona de 0.38. Coincide perfectamente con la zona de soporte. Debería de cumplir con ella. Fijaros como esta línea roja que aparece aquí. Vale. La zona de 0.24. 0.23 y pico. Vale. Está ahí. Intentando hacer un cierre en esa zona. Entonces sería. Retomo esa zona. Bajo a 0.38. Y vuelvo a rebotar a por los máximos anteriores. A ver si es posible. Vale. Hacer ese movimiento. Por la parte de retrocesos. Pues. Mirarte. Estar muy atentos a la zona del 50. En 23.37. Y a la zona golden pocket. Que es la parte superior de toda esta zona de soporte. Es decir. La zona de los 20.82. En el. Yo creo que incluso en el peor de los casos. Porque ahora mismo la cosa está bastante bien. Vale. Está para seguir tirando. De momento es lo que veo. Me puedo equivocar. Por supuesto. Objetivos al alza. Vale. Pues fijaros. Muy bien. Aquí sí tenemos que tomar este mínimo. Porque tenemos que coger el último impulso descendente. Vale. Entonces. Este impulso descendente. A. El cierre. Veis. Todo este impulso. Qué objetivos tiene al alza. Tiene un TP1. Que ya lo que hemos cumplido con él. A la más. A la perfección. Tacata. Ahí está. Y lo vamos a marcar. Como TP1. Y tiene un TP2. Que si os fijáis. Está aquí arriba. Y justo. Qué casualidad. Que vaya con la resistencia. Vale. Os recuerdo. Pulsáis aquí. Pulsáis la tecla control. Pinchéis y arrastráis. Y os sale el rectángulo. Lo hacemos un poco más pequeño. Porque este es un poco más estrechito. Ahí. Y en vez de TP1. Nos venimos a nuestra configuración. Y le marcamos un TP2. TP. Es take profit. En inglés. Toma de beneficios. Objetivo. Como lo queráis llamar. Vale. Luego tiene. Bueno. El 3 y el 4. Que no los solemos mirar. A no ser que cumpla con ellos. Vale. Pues está más arriba. De momento. No creo que tenga mucho sentido ir a por ellos. Vamos. Partido. Partido. Entonces. Bueno. El TP1. Cumplido. Fijaros que técnicamente a la perfección. Debería hacer banderita por esta zona. Intentar un arrastre al TP2. Y luego volver a por él. A por el TP1. Esto es lo que suele pasar. Que vaya a pasar. No lo sé. Ya veremos a ver. Igual que en su día marcamos esta zona. De como zona de seguridad. Y cumplió perfectamente. Vamos a ver. Si. Esa zona de resistencia. Aparte que. Fijaros como se movió en esta zona. Una zona bastante importante. En la que se acumuló. Y seguro que. Más de uno de vosotros. Inclusive estará en esa zona. Deseando que llegue para soltarla. Pero a lo mejor. Bueno. Pues dado una sorpresa. Y va. Esta es la zona que tengo aquí. Marca de verde. Fijate. Es antigua. Pero fue una resistencia importantísima. Aquí también. Y no pudo con ella. Y no fuimos al carajo. Entonces. Toda esa zona. Donde teníamos el TP3 y el TP4. Bueno. Pues debería ser una resistencia importantísima. Pero bueno. Vamos pasito a pasito. Y ahí los tenéis los dos. A la baja. Vamos a suponer que este ha sido el máximo que hemos hecho. ¿Vale? Si ese es el máximo que hemos hecho. Y resulta. Que empezó el impulso aquí. El TP3 y el TP3 y el TP3 a la baja. Fíjalo. Que se nos va a la zona de C. No lo quiero ver. No lo quiero ver. ¿Vale? Entonces. Mejor. Mejor lo dejamos como está. Que se va muy abajo. En fin. Esto es lo que tenemos. En cuanto al mercado de diario. Con Solana. Ripple lo hemos visto. Ripple lo hemos visto. Solana lo hemos visto. Bitcoin lo hemos visto. O sea. Que lo hemos visto todos. Nos queda perder una sola cosa. Los cortos de Bitcoin. Bueno. Los cortos de Bitcoin que siguen cayendo. Fijaros. Es como cada día. Bueno. La zona. Llegará justo a esta zona. Que es una zona de soporte. Rebotó un poquito. No ha podido. Ras. Y para abajo. Intentó recuperarse aquí. ¿Vale? Y ras. Para abajo. Hoy. Está paradito. Pero. Claro. El pullback. La zona objetivo a la línea de tendencia. Esta línea de tendencia. Que ya. Pues es de bastante largo plazo. Viene desde el año 22. Oye. Pues. Creo que es una confluencia importante. Esta zona como soporte. Con la línea de tendencia. Bajar los cortos hasta aquí. Y a partir de aquí. Un rebotito. Si llega hasta aquí. Podemos ver Bitcoin. No es eso. 35.000. Tranquilamente. ¿Vale? Luego. Claro. Se tiene que recuperar. Tiene que subir. Que suban los cortos. No quiere decir que Bitcoin vaya a bajar. Ni por asomo. Simplemente. Se acumulan más. Porque hay más confianza en que pueda tener un retroceso. Muchas veces se acumulan ya en retroceso. Cuando ha pegado el pepinazo para abajo. Pero la realidad es que si vamos viendo desde el 17 de abril al 19 de mayo. Es decir, todo este mes que los cortos han estado subiendo. ¿Cuál ha sido el precio en Bitcoin? Vamos aquí a diario. Dicimos, abril 17. Aquí. ¿Vale? 17. Ha estado bajando hasta el 19 de mayo. Por aquí. Entonces, toda esta zona se fueron acumulando esos cortos. ¿Qué pasó? Que luego cambió la dirección. Y se fueron yendo los cortos. ¿Por qué? Porque nos acercamos a esta zona de soporte. Aunque rebotamos un poquito al alza. Y eso fue bueno. Ya estábamos en zona de soporte. Y lo que se empezaba más era acumular largos. No quería la gente saber nada de cortos. Entonces, así es como hay que leerlos. ¿Vale? Así es como hay que leer. Si los vas a utilizar como indicador. ¿Vale? Entonces, bueno. A partir de ahí. Ya sabemos que era una zona de confluencia muy fuerte. Va. Rebote. Y fue una operación muy muy buena. Y ahora estamos acumulando en otra zona. Vamos a ver qué tal sale. Y si esta acumulación es como esta. Y hacemos un pepinazo de estos chiquititos del 11%. Pero bueno. No deja de ser un 11% en Bitcoin. Lo cual nos llevaría hasta el objetivo que teníamos marcado. STP2. ¿Vale? Así que bueno. No me enrollo más. Buen fin de semana. Espero que estéis bien. Y que la semana que viene sea muy productiva. Como digo siempre. Mañana debemos invertir con mucha cautela. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.